Dios tiene buenas noticias para ti. Él ha abierto las puertas del amor en tu vida y revela que alguien quiere casarse contigo pronto. El nombre de esta persona se revelará en un día muy especial, cuando suene la campana de bodas y llame tu atención. Pronto recibirás una increíble bendición en tu vida. La larga espera está llegando a su fin, y el amor que siempre has buscado entrará en tu vida de manera completamente inesperada. Dios pronto enviará a alguien muy especial para caminar a tu lado, transformando cada aspecto de tu vida con su presencia. Dios está planeando un gran encuentro entre ustedes dos. Siempre has deseado un compañero amoroso, atento y respetuoso, y tus oraciones fueron escuchadas y aceptadas por Dios. Alguien en algún lugar está ansioso por conocerte y pronto hará una propuesta única e inesperada. Este encuentro será memorable, y serás inundado con un amor inmenso y felicidad. Dios conoce el trauma que has enfrentado en relaciones pasadas y está listo para alejar todas tus preocupaciones y ansiedades. Está enviando un alma maravillosa para cuidar de ti y estar a tu lado. Tu destino está tomando un rumbo maravilloso, y la gloria llenará tu vida de alegría, paz, amor y respeto. Después de años de luchas y desilusiones, finalmente recibirás el regalo más preciado de tu viaje. Esta persona transformará profundamente tu destino, cambiando tu perspectiva sobre ti mismo y la vida. Esta persona transformará todos los obstáculos en oportunidades y estará a tu lado cuando necesites apoyo. Cuidará de ti y de tu familia, dispuesta a hacer cualquier cosa para ganarse tu amor y estar a tu lado para siempre. Mantente atento a las señales de Dios y prepárate para recibir abundancia y prosperidad. Tu camino se abrirá para avances financieros e innumerables oportunidades. Dios está planeando el mayor y más feliz cambio de toda tu jornada, bendiciendo a ustedes con un vínculo lleno de amor, confianza, pasión, perdón, comprensión, verdad y respeto mutuo. Prepárate para aceptar y reclamar todas las bendiciones que están en camino a tu vida. ¡Gracias!